Yo, listen up Here's the story About a little guy that lives In a blue world Madre mía, pinta mal, eh Pinta que... Voy a tardar mucho con este nivel ¿Hablo con este? Ah El cronómetro azul te indica el tiempo que queda antes de que el tren llegue a la estación Y el cronómetro rojo te indica el tiempo que queda antes de que salga el tren Y mi cronómetro no me indica nada Solo me da problemas Tengo que llevarlo a reparar ¿Hola? ¿Hola? Venga, va No sé para qué será esto Vamos a probar Vale Perfecto Perfecto Vale, está en rojo Vale, está en rojo No sé si eso sea para subirme o para qué Vale, está en rojo Vale, está en rojo Ah, lo comprobaremos Habrá que esperar 16 segundos esto ¡Ey! He subido, habrá que subirse así, ¿no? Lo hemos puesto en rojo y así el tren se para, ¿no? ¡SolUCATO! No sé si usted da una, ¿no? No sé si usted se lo wirezaba ¡Solucato! 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 Cielo ¡Ya! ¡Es un poco de la mecanra! ¡Ata, te lo juro! ¡Sí, es un poco de la mecanra! Vale, vale Rojo Ustias A ver, creo que la piedra esa Mal, teníamos que haberla puesto La va a romper O voy a romper yo el tren Mierda de todo Ha salido la piedra Y yo Que asco, tío Ostias, voy a ponerlo en pause Teníamos que haber apretado el botón La verdad es que este pase el último nivel debe estar chungo Vale, ahí es donde estaba Aquí me voy a parar yo Vale, está el coyote ahí Ok No No Hostia, vale la piedra Vamos a ver qué hay aquí, en la siguiente palada, que no lo he visto aún ¿Qué es esto? ¿Aquí hay para parar el tren este? Ah, vale, y pasas por encima ¿Habrá que ganar una carrera al corre caminos o qué? Ahí va, me he atropellado Puto corre caminos, tío ¿Qué hay que hacer, la verdad? ¿Qué hay que hacer, la verdad? No tengo ni idea de lo que hay que hacer Bueno, después de un tiempo ya he logrado saber lo que hay que hacer Lo del corre caminos, la verdad es que no hace falta ni ganarle porque le ganas y nada, no pasa nada Le dejas encerrado y es como de, wow, he tenido la satisfacción de ganarle Y nada, ya más o menos lo que hay que hacer, lo que pasa es que cada vez que pierdes, no sé por qué, hay veces que se buguea esto y la puta piedra se me va a tomar por culo Ya ponemos la piedra ahí Y ahora aquí ¿Qué ha pasado? Siempre se queda flocaíllo un rato Lo de esto no sé para qué es realmente, esta oveja de aquí Yo no encuentro sentido Once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, tres, dos Eso es para la oveja luego Así se va el puto tren de mierda ya Vale Y aquí la ovejita está los cojones Y aquí la oveja No sé No va a ser el que venga Me ha cogido, me cago en Dios Es que tío, la cámara esta es una mierda En este juego, enserio eh Venga va, que viene otra vez ¿Dónde está el perro tío? Vale, ahora llevo esto aquí Vale Vale, pues no sé, entonces la piedra esta para que servía de todos modos Pero bueno Y ahora yo me llevo la oveja El correcaminos que le den por culo Y ahora yo me llevo la oveja Ah, sé que... Y ahora yo me llevo la oveja Y ahora yo me llevo la oveja Era que... Dejamos la oveja aquí Ah, pues nada Gracias, correcaminos Venga Ahora subimos esto No 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 Vale, ya sepa que era la otra oveja Me cago en Dios Joder Ahora tengo que volver a hacerlo Aquí estamos Por tercer intento De nuevo Hasta los putos cojones estoy en este nivel Os lo digo Mira que es el último Pero joder No, oveja No, no Ya verás como me la va a joder Oveja Ahí Ahora espérate Que aparte de... Aparte de... Vale Vale Le he dado Ahí ¿Dónde está la oveja? Ay, Dios mío Es que siempre me la está liando Vale Ahora falto yo Sí, por favor, sí Nos hemos pasado este nivel ya Joder Es que no sabéis El tiempo que hace Que estoy intentando este nivel De los cojones Que es que si no me pasa una cosa Me pasa otra Qué asco Dios Muy bien Una oveja más Y nos faltan dos Es que son los dos niveles secretos Aunque seguramente nos diga Que nos hemos pasado Fue de lo que es Fantástico El último cordero Lo has conseguido Eres un concursante excepcional Desgraciadamente El juego casi ha acabado Gracias Mis fans Por seguirnos Hasta el final Hasta pronto ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí Marvin el marciano? Esto no figuraba en el millón Ese es el cordero que se fue, ¿no? Insignificante terrícola Parece que esta ridícula criatura Ha llegado a mi planeta Por culpa de una de tus chapuzas ¿No es así? Vale, sí Yo os emite a... Te contaré Cómo llegó aquí tu colega Me estaba preparando Para probar mi última arma El PR.-200 Una herramienta muy práctica Que deduce a cualquier especie viviente A una décima parte De su tamaño normal Para el experimento Disponía de la ayuda De un fiel miembro De mi ejército Y cuando estaba a punto De probar mi invento De pronto Un invasor Chocó contra mi depósito de agua A toda velocidad Y el depósito cayó Sobre mi ejército El dichoso invasor Parecía una oveja negra El caos fue total Pero después de un sobre marciano esfuerzo Y la ayuda de mi fantástico PR.-200 Conseguí recuperar La mayor parte de mi ejército ¿No es maravilloso? ¡Espera! Todavía no he acabado Mi ejército aún está incompleto Una unidad rebelde Se ha metido En una situación delicada Y salvarle Su hazaña peligrosa Yo Marvin el marciano No pienso correr riesgos Innecesarios Te corresponde a ti Reparar los daños Devolviéndome a mis marcianos Instantáneos perdidos Ven Canueve Siéntate muchacho Ay Canueve Me encanta ver Tenerlo en el techo ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que ayudarle? Yo esto no me lo esperaba Yo esto no me lo esperaba